Vamos a bailar, la cumbia de música igual, para gozar, vamos a bailar, la cumbia de música igual, para gozar. Así es lo que diga que las manos van a bajar, agarra bien su bola y me da que maravilla. Así es lo que diga que las manos van a bajar, agarra bien su bola y me da que maravilla. Si te quieres reír, si la quieres bailar, si te quieres bailar, si tú quieres bailar, si tú quieres bailar. Así es lo que diga que las manos van a bajar, agarra bien su bola y me da que maravilla. Un poquito más, pero mucho más, así más, para tu bailar. ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!